de los favoritos allá en el Faro de Rodeo sígueme, sígueme gozala, gozala, gozala movidito pa' la raza y no más sígueme, que quiere bailar esta cumbia, que sabrosa está sígueme, que quiere bailar esta cumbia, que sabrosa está es fin de semana que irá bailar, y si no la llevo se me va a enojar desde ese tiempo no salí a bailar, y sé que esta noche no me va a soltar sígueme, que quiere bailar esta cumbia, que sabrosa está sígueme, que quiere bailar esta cumbia, que sabrosa está sé todas las formas que sabe bailar, y sé que es la cumbia que le gusta más paso pa' adelante, paso pa' atrás, quiero un padre en la cumbia de tempestad puro sabor gozala, gozala que no pare la rumba tejana compadre y seguimos conjuntando de todas las formas que sabe bailar dice que es la cumbia que le gusta más paso para adelante, paso para atrás quiero parar en la cumbia de tempestad ya para cerrar con broche de oro esa canción me recuerda a la raza de Saltillo que gran época tuvimos ahí en el gran Chaparral terminaba el rodeo una noche un llenazo impresionante solitos aquella ocasión y empezaba esta canción terminando el rodeo ya para invitar a la raza a la pista de baile sonaba más o menos así